Me hizo volver a aquellos hermosos tiempos y sobre todo que se vuelva a abrir la carrera para mí es muy importante. Ojalá que el Estado continúe con esto y haciendo de la gente que la gente tenga una visión más humana de las carreras, no solamente económica, sino más humana. Recordamos que usted se desempeñaba como docente en los comienzos de esta carrera. Comienzo de esta carrera en la Universidad del Centro primero, que ahí me había recibido, y después en la universidad hasta que vino la época de la desgraciada militar. Y bueno, ahí cerraron la carrera. Y en esta oportunidad vuelve a este encuentro en el que también se rindió un homenaje a Ritales. A Ritales, que era mi compañera, nos recibimos juntas, era un ser maravilloso, que compartimos todas las previas a los exámenes, porque en la casa de ella, su madre, Susana Dillon, era muy, muy liberal, mucho más liberal que nuestros padres, que a veces no podíamos fumar en las casas y ahí podíamos fumar y nos quedábamos estudiar ahí. Con Rita. ¿Y cómo recuerda ese momento? ¿Cómo vive ese reconocimiento que hoy se le hizo? Ah, muy emocionante. Muy emocionante porque de Rita guardo el mejor de los recuerdos. Por último, profesora, ¿cómo ve la actualidad de la carrera, de la profesión del trabajador social? Me parece que es importante que vuelvan y ojalá el Estado pueda apoyar esta carrera, que no solamente sea ver un caso y darle la solución, sino que vayan a los barrios, vean la problemática general y no solamente el trabajo social individual, como le decíamos antes, sino el grupal y el barrial, que es importante.